Marlona limpió, no tiene Marlona No tiene la norma Maricona limpió Tres cuadradas Amor, 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 amor Es que quieren tortear adentro Te va a agarrar de verdad Ay, qué lindo el amor Ella se busca Pues sí, ahí quién sabe cómo está la cosa Vaya, la foto, la foto, la foto Ay, no, ya no peleé No, pero Marlona bien poquito tiene Sí, Marlona no tenía nada No, no tenía nada No, Marlona Foto, foto, foto El pueblo tiene El pueblo no tiene Todos en la piscina Agárren al pueblo No, pero no pasa nada En la piscina de niños sí ya puede No, tenga cuidado Porque ahí tiene salida Ah, va En la de niños sí tiene salida En la de niños no hay agua 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 Ahorita no te metas allí porque Vos estás limpia ¿Cuándo te vas a meter? No, yo no puedo Mira, no te vayas a meter hijo Porque te pueden golpear Se van a meter todos ahorita Hay agua en la sede, ¿verdad? Sí Ajá Adiós Adiós Quiero ver tu cara Tu cara Tu cara Quiero ver la mía No se puede Vos métete ahí al otro lado Aquí te pueden golpear Lo de la plaga O a la orillita nomás ¿Dónde quiero bañar? Yo sí Me voy a echar un clavado Me voy a echar un tanto marrón Dale, dale Ahí para ¿Cómo se llama? Un clavado épico ¡Vale! ¡Vale, que me muerda! ¡Pata! ¡Me pegaste con la pata! ¿Lo siento? ¡Voy por un clavado! ¡Un clavado! ¡Voy por un clavado! ¡Vaya! ¡Un clavado épico! ¡Un clavado épico! De veras que a la Fátima no le he echado No hombre, iba a llamarle Estaban para que viniera ¿A dónde estaba el Kiko? ¿A dónde? Tiene que ponerse Tiene que ponerse Acondicionador Acondiciónador Ajá Cómo se quita esto ¡No sale! ¡Es que no sale! ¡No, no! ¡No sale! ¡Voy por un clavado épico! ¡Eca huevo! ¡No, no, no! ¡Voy por un clavado épico! 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 me van a mojar el teléfono davisito, davisito, hacete para allá davis ver kiko ver kiko ver kiko venga, solo en un día no 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 no,ăn aqui ya no no mire ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! Fátima, tóqueme la comida. No quiero. ¡Ponete acondicionador! ¡Ahí tengo yo en la sebe! ¡Ah! ¡No me dejaron! ¡No me dejaron! ¡No me dejaron! ¡No me dejaron! ¡¿Qué hora corta?! ¡Es una pan de peras! ¡Sí! Es que es bien chiclosa. ¡Ay! ¡Ya no está! ¿Me escuchaste bien? ¡Sí! ¡A comer! ¡Sí! ¡Vaya conmigo! ¡No! 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 ¡Ya! no vas a comer no vas a comer no vas a comer cual es el reto que si el hace 3 antes que yo me va a hacer comer de todo 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 ajo no por favor porque la noche va a apestar ajo no me deja dormir después del olor ajo 2-0 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 3-0 3-0 4-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 3-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 este era un reto del que hiciera 3 a 0 y Gustavito le ganó, tenía que comer de todo ganó 3 a 0 y me hizo comer de todo ah la cubrañera, la cubrañera, claro que es un pedazo el ganador, ahí está jugando Gustavito y el huevo, tienes que quebrarle un huevo el huevo ya estuvo todo todo eso lo hubiera tocado, mira es fácil la sal, es posible comer sal la sal es la más y a Chua le dieron una gran cucharada de sal la sal pero la sal es bien atoradora bien atoradora no jugó en todo huevo, huevo no hay vaya, despedí el video espérame, espérame vamos a ir a comer ah ok, pero es que ya está de 12 hay otro ay que lindo